Ven y te escapas otra vez conmigo, un TV te quiero repetirlo La magia del vallenato moderno regresa con fuerza en la voz de Sebastián Molina y el acordeón de Juan Raúl quienes presentan su nuevo sencillo titulado Hasta que amanezca Bueno hermano, Sebastián Molina es un joven de la ciudad de Bahidupar nació en una familia musical que ha luchado mucho tiempo por sus sueños, por la música y el día de hoy es un sueño hecho realidad, nuestra nueva canción Hasta que amanezca de la autoridad de Sebastián Molina, un proyecto que se hizo con mucho esfuerzo con mucho amor para que se lo gocen y para que se lo disfruten Ven y te escapas otra vez conmigo, un TV te quiero repetirlo que el placer sea cómplice en la habitación En la música, bueno desde que yo tengo un uso de razón me gusta lo que es la música los instrumentos, desde pequeño mi papá con las guitarras y todo eso a la edad más o menos de los 10 años, mi papá me compró la primera guitarra empecé yo a aprender a tocar con los amigos del barrio empecé también a componer a una corta edad, 11, 10 años más o menos y bueno, desde que yo recuerde siempre mi interés ha sido por la música Sí, un vallenato lo que estamos haciendo ahora, la juventud, un vallenato fusionado con muchos sonidos un poco urbano se podría decir, pero que no pierde la raíz que es el vallenato la caja, el acordeón, la huacharaca, los instrumentos que conforman como tal el género vallenato agarrando otros sonidos, nuevas letras también un poco más contemporáneas con lo que está sucediendo ahora en la sociedad Nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo, hace muchos años nos conocemos vivimos en el mismo barrio y desde ahí él andaba con su acordeón, yo con mi guitarra para arriba y para abajo y decidimos realizar este proyecto hasta que amanezca que fue, de verdad le agradezco mucho porque ha aportado todo su talento ha aportado todas sus virtudes y gracias a él también este sueño hoy es posible y no, mi nombre es Juan Raúl de Ríguez Vega, corionero como lo dijo él, yo me conocí con él en el barrio Ciruma 1 en el conjunto Ciruma 1 donde compartimos musicalmente bastante, siendo unos niños de 10, 11 años y nos separamos un buen tiempo y ahora nos hemos unido otra vez para grabar este gran proyecto Ay, ese jueguito a mí sí me está gustando No somos nada, pero las ganas nos quitamos Bendita sea la historia que te respondí Tú hace rato estabas pendiente de mí Empezamos a hablar, nos empezó a gustar Y cuadramos para salir